Bueno, vamos a hablar un poquito de cine ahora, de cine y literatura en realidad. Ustedes saben que a veces de un buen cuento, una buena novela, se hace una mala película y a veces al revés, de un cuento mediocre sale una gran película. Cuando las dos cosas coinciden, o sea, la obra literaria es buena y se la transcribe bien al cine, es bastante extraordinario y vale la pena recalcarlo. Si el autor sobre el que se hace la transcripción es Silvina Ocampo, mucho más, porque no es fácil llevar al cine un cuento de Silvina Ocampo. Y en este caso estamos hablando de una película que se estrenó hace dos meses, sigue en cartel, aunque no es una película, por lo que podríamos llamar, masiva, y sin embargo se sostiene con un público bastante fanático y fiel que la sigue, porque vale la pena, porque está bien, porque se transcribe un cuento muy complejo, como es Cornelia Frente al Espejo, y acá estoy con su director. Que no lo invité antes, pero vale la pena porque él está muy contento que siga en cartel. Y yo le decía recién, aunque no siguiera, no ese es el punto. El punto es que es un producto de calidad, entonces vale la pena que hablemos. Siempre va a quedar, siempre se va a poder ver. Sí, está en el material, está en el filmico. Está en el film. La película dura 100 años por lo menos. Por lo menos. Y además el proyecto tuvo en el inicio algo de aventura, en el sentido que tampoco fue pensada como un proyecto comercial. Me imagino. Cuando nos juntamos a trabajar el cuento de Silvino Campo, nos encontramos con un cuento que está construido en forma de diálogos, y que esos diálogos en principio podían ahuyentar a cualquier tipo de deseo de hacer una película porque en general el cine trata de hacer otro tipo de trabajo. Está bien, pero además no es cualquier diálogo, es un diálogo con el espejo. Sí. Está muy bien resuelto porque no es sencillo. Sí, Cornelia es una mujer que llega a la casa de su infancia para tomar un veneno, y cuando está por tomar ese veneno se encuentra con otros personajes, con otra mujer, con una niña misteriosa, con un ladrón enmascarado, que es interpretado por Rafael Spregibur, la otra mujer, la subgenia Alonso, y con una especie de amante que lo hace Leonardo Baraglia. Pero sobre todo lo que está en esos diálogos es algo de esta mujer que está tratando de saber quién es. Por eso esos personajes también pueden ser como prismas en el espejo. De ella misma. Exactamente. De ella misma. La primera mujer que aparece en el texto no está esa mujer, es un diálogo consigo misma, en realidad es un diálogo con el espejo. Es que en el cuento está construido puramente en forma de diálogos y siempre es el espejo conversando con el otro personaje y nunca se sabe exactamente con quién conversar. Bueno, claro. Claro, en la adaptación... Ahí lo tenés que poner en un cuerpo, no hay otra solución. Sí, y además es un texto que no está pensado para ser actuado, en el sentido de lo que se piensa como material dramático. Exacto. Pero, sin embargo, tiene la acción y el misterio y el humor de Silvino Campos. Porque el personaje este, Cornelia, transita por esta casa como podría ser una versión oscura de Alicia en el País de las Maravillas. Que está citada en el texto. Que está citada y fue una influencia para Silvino Campos, pero en ese transcurrir, en esa casa, también se hacen preguntas existenciales sobre... Sobre todo. Sobre todo. Sobre todo. Mirá, yo aproveché ahora cuando vi tu película y releí el cuento, Cornelia frente al espejo, y yo creo que uno de los aciertos de la película es que respeta absolutamente los diálogos, los textos, el texto, los diálogos del texto. Sí, los diálogos son íntegros los que están en el... Son exactos, claro. Son exactos. Y bueno, eso era también, digamos, la propia musicalidad que tiene ese material. Y las formas que estaban escritos hacían que tuvieran una singularidad que llevarlos a un mundo quizás más coloquial hubieran banalizado absolutamente y convertido toda una anécdota. Porque acá lo importante no es la anécdota en sí, sino esa forma política que tienen. Este clima tan especial y tan difícil de transcribir, ¿no es cierto? Y está logrado. Ahora digo, ¿cómo se les ocurrió con tu co-bionista, que además es la actriz? Sí, Eugenia Capuzano. Eugenia Capuzano, que creo que es excelente, es ideal para este papel. Los primeros planos de ella, leía, no sé quién, recuerdo en una crítica la comparaba con Elsa Daniel en las películas de Torre Nilsson y tiene un poco ese... es verdad. Digo, hay primeros planos que lo dicen todos, ¿no es cierto? Sin ella hubiera sido otra película, ¿eh? Si hubiera sido imposible, no solo porque fue quien tuvo el primer impulso para el proyecto, sino porque es una actriz que se formó con Ure, con Cristina Banegas, en la cartullería también, pero sobre todo es alguien que trabaja muy bien el lenguaje, ¿no? Y es una película donde las palabras son importantes. Muy, claro. Sí, podría ser Cornelia en el país de las palabras también. Claro. Pero al mismo tiempo los actores tenían que encontrar la acción y en sí a veces muchos prefieren improvisar para que ese momento esté vivo, pero acá esa vida tenía que ser atrapada de otra manera. Y bueno, es a través de las imágenes, de esos rostros también, de esa casa de 1800, de esos fantasmas que están dando vueltas donde aparece ese material. Bueno, la casa también es importante, estos climas que crea Silvino Campo, ¿no es cierto? Y yo le preguntaba a Daniel el otro día cuando lo conocí, digo, ¿cómo consiguieron esa casa? ¿Dónde está? Nunca la vi. ¿Por qué no contás la historia de la casa? La película, de alguna forma, está ambientada en los años 40, 50, pero transcurre dentro de una casa de fines de 1800, es una gran casona, parecida a la casona de Victorio Campo. La de Victorio Campo de San Isidro. Pero sin embargo es una casona que está camino a Bransen, está en el medio de la nada, un poco perdida, está muy venida a menos. Sí. Y resultó que la dueña de la casa, una mujer de 84 años, Josefina Guerrero, es la heredera de Felicita Guerrero. Y estando filmando en esa casa, yo por supuesto conocía la historia, pero no demasiado, me enteré que quien había asesinado a Felicita Guerrero había sido una especie de tío abuelo de Silvina Ocampo. Que era su amante, un amante despechado, ¿no? Claro. Tío abuelo de Silvina Ocampo. Esta mujer, Josefina Guerrero, de 84 años, me dijo, cuando ella tenía 15, 16 años, tuvo un novio de apellido Ocampo y cuando llegó a la casa, su madre le dijo, en esta casa jamás va a entrar a un Ocampo, hasta el momento que empezamos la película. Y ahí entró. Pero había algo especular también, algo interesante en filmar en ese lugar, porque esta mujer, Josefina, muestra esa casa a ciertos turistas para mostrar cómo se vivía antiguamente, cómo había vivido Felicita Guerrero, aunque Felicita Guerrero jamás vivió en esa casa. Entonces había algo espectral también mientras filmábamos ahí. Está muy cuidado todo, pienso, el clima, la iluminación, los objetos que aparecen. Es parte protagónica, pienso, del relato también, ¿no es cierto? Sí, en la literatura de Silvino Ocampo, la literatura fantástica, y en especial en este cuento, están los objetos que aparecen y también hay algo singular que tiene que ver con la digresión. Antes, es verdad que en Lewis Carroll hay ese espíritu digresivo, en el sentido que parece desparramarse ese mundo fantástico sin ir en una línea recta. Y hay algo de ese mundo digresivo que también está en el cuento y también tratamos de trabajarlo en la película a través de los objetos, de los espacios, de un gran altillo vacío con unas cabezas en el piso, porque había una forma de relatar el tiempo que era muy inasible en el cuento y bueno, de alguna forma tratábamos de transmitirla con la película. Lo han pensado muchísimo, es muy elaborado. Es muy elaborado, pero también es muy arriesgado en el sentido de una verdadera aventura, es muy artesanal la película, empezó como un proyecto en el cual no sabíamos si iba a ser posible que eso se construyera sin los parámetros que uno tiene de un guión, de las reglas que uno tiene de un guión, porque todos sabemos cómo se cuenta una película en ese sentido. Claro. Y tratar de revalorizar la palabra y el tiempo dentro de la película era como un... Complejo. Una investigación y un juego y era también una película donde aparecen esos temas que están en la novela, digamos, una mujer que quiere saber quién es, la gran frustración del amor que aparece... Esa historia, claro. Esa historia, bueno, no vamos a contarlo. También es una oportunidad de ver la película, por supuesto, pero también de leer el cuento. Yo estuve viendo... Este cuento se publicó recién en el 88, me parece. Sí. A ver, por acá tengo anotado. Sí. Pero parece que Silvina empezó con borradores de Cornelia a mediados de los años 50, dicen algunos expertos. Y así lo reflejan las alusiones a la quema de iglesias, por ejemplo, que aparece en vísperas de la llamada Revolución Libertadora. Hay una escena con Rafael Sprecherburg donde tiene un diálogo con el personaje de Cornelia y justamente hacen alusión a la quema de iglesias. Bueno, si está en el texto, yo que ahora lo releí, lo tengo fresco, es así, ¿no? Y parece ser también que en su origen el personaje se llamaba Rosaura, no Cornelia, y lo cambió por Rosaura a las 10 de Marco de Nevis, ¿no? Y también que el fragmento de una de las versiones, llamados Diálogos de Narcisa, apareció en la revista Panorama en el año 74. O sea que tiene una vieja historia, ¿no? Sí, además después de haber filmado nos enteramos que hay una versión inédita que tiene cierto aire... Bueno, es una especie de obra de teatro, que posiblemente se publique el año que viene. Está inédita todavía. Está inédita, pero bueno, no conozco el material. Pero sí, me parece que creo que el título es El Espejo Ardiente. El Espejo Ardiente. Y eso tiene que ver con algo que está en Cornelia frente al espejo. El Espejo Ardiente también era una forma de adivinación del futuro, ¿no? En donde Cornelio Agripa era también un personaje que a través de los espejos no solo podía quemar las naves enemigas, sino, bueno, transitar en ese mundo mágico que también está en... O sea que todavía hay textos inéditos de Silvino Campos. Sí, Ernesto Montequín se ha ocupado de rescatar la obra. Exacto. Fantástico el trabajo que hizo y para nosotros fue muy importante. Los asesoró. Sí, sí, sí. Como también fue súper importante haber leído esas entrevistas que hizo Noemí Ula. Los diálogos con Silvino Campos. Sí, porque era una manera de escuchar una conversación que si no hubiera sido imposible que quedase registrada. Entonces tuvimos mucha suerte con eso, con contar con la música de Jorge Arriagada, que es un compositor chileno-francés fantástico que quiso trabajar con nosotros. Con Matías Mesa que hizo la fotografía. Es muy buen equipo técnico, eso es evidente. Y al mismo tiempo es una película hecha con muy pocas personas, ¿no? Para poder tener como la libertad de moverse. Bueno, claro. Estos personajes. Esta es la quinta vez, aparentemente. A ver, la quinta vez que se lleva a Silvino Campos al cine. A ver. A ver, tengo acá a Marcos Madanes. De eso no sabía. Bueno, Arturo Repstein, Carlos Hugo Christensen y Alejandro Massi la última. Bueno, Alejandro Massi hizo una versión del Impostor, que le iba a firmar María Luisa Bemberg. Christensen no la filmó la película. No se llegó a filmar. No, no se llegó a filmar. ¿Y Ripstein qué hizo? Ripstein hizo también una versión del Impostor, que en principio el guión es de Puig. No sé si se pelearon después. De Manuel Puig. Pero Ripstein me dijo que esa película la quería esconder para siempre, así que no sé qué ha pasado por ahí. Sí, no está descontento con eso. Es un desafío complicado filmar la obra de Silvino Campos. Es complicado. Y acá han salido bien. Sí, además la literatura y el cine muchas veces van por diferentes lugares. Obviamente. Pero hay autores más complicados que otros. Acá hay todo un mundo interno y hay que poder llevar eso a las imágenes, ¿no? Así que bueno, felicitaciones. Ojalá. Todavía está en cartel. El que la quiera ver todavía está en cartel. Está en el Malva y también en Palermo. Está en el Malva, está en el Cinemark Palermo, pero bueno, en el Malva a los sábados a las 20. Bueno. Está y bueno, estamos muy contentos de que pueda, que se pueda existir, que se pueda haber terminado. Que se pueda haber hecho. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Daniel, por haber venido. Bueno, gracias a vos. Bueno, todavía nos queda un bloque, así que no se vaya, por favor. Ya volvemos.